Javier Mora es una de las personas que tiene la responsabilidad de interpretar para la comunidad sorda del país todas las deliberaciones que se originan en la plenaria del Senado. Este hombre que nació en un hogar en el que casi toda su familia es sorda, descubrió que su misión es ayudar a las personas con esta discapacidad. ¿Listo? Nos vamos a interpretar. Movimiento de manos y expresiones faciales para hablarle a la comunidad sorda. Es el trabajo de Javier Mora, uno de los intérpretes del lenguaje de señas que traduce los debates, votaciones, denuncias, constancias y proposiciones que surgen durante las plenarias del Senado y que son televisadas a través del Canal Congreso. Es muy fuerte que llega un punto que uno se cansa, no de las manos, sino mentalmente. Y yo hago todo lo posible de que la información llegue. Nació en el mundo del silencio. Lo dice porque es hijo de padres sordos profundos y hermano menor de otros dos con discapacidad auditiva. Y desarrollé las habilidades y me acomodé a las circunstancias de mi familia. En su niñez vivió momentos difíciles. La gente se burlaba de él. Llegó a tener vergüenza e incluso señalar a Dios de haberle castigado con una familia sorda. Era fatal, la burla de toda la sociedad, del barrio, de los vecinos. Algunos los entendían, otros pues por falta de conocimiento. Conahínco aceptó sus circunstancias y más bien, estas se convirtieron en su mayor potencial. Yo siempre mi trabajo lo hago porque yo veo que mi mamá está mirando a mi amiga. Entonces lo hago con más amor. Ah no, esa es la clave. Desde prekínder es intérprete. Así creció y se desarrolló. Y aunque está en proceso de profesionalización, su tarea es empírica. Es uno de los pioneros del lenguaje de señas en televisión. Y ahora desde el Senado sigue interpretándole a sordos lo que se ha convertido en una fortaleza propia. Los temas sociales y políticos. Yo soy intérprete, me gusta y quiero morir como intérprete de lenguaje de señas.